Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? No se dormirá el que me guarda No verá mi piel a resbalar Y Jehová me guardará Y Jehová me cuidará En tu sombra estará Mi salida y entrará Hoy y para siempre, Yahóa Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? No se dormirá el que me guarda No verá mi piel a resbalar Y Jehová me guardará Y Jehová me cuidará Si te hará en tu sombra estará Si te hará mi salirá y entrará Hoy y para siempre, Yahweh Yahweh me guardará Yahweh me cuidará En tu sombra estará Mi salida y mi entidad Hoy y para siempre, Yahweh Hoy y para siempre, Yahweh Hoy y para siempre, Yahweh Yahweh me guardará Yahweh me cuidará En tu sombra estará Mi salida y mi entidad Hoy y para siempre, Yahweh Yahweh me guardará Yahweh me cuidará En tu sombra estará Mi salida y mi entidad Hoy y para siempre, Yahweh 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 Yahweh Hoy y para siempre, Yahweh Hoy y para siempre, Yahweh Hoy y para siempre, Yahweh